Como bien lo dice Francia Márquez y Petro también, ya una narrativa que está centrada en la vida, en la defensa de la vida, una economía para la vida, una economía para el buen vivir. Lo anunciamos al principio del programa, es un enorme placer, formará parte de la novena conferencia latinoamericana y caribeña. Él es antropólogo colombiano, radicado en los Estados Unidos, profesor emérito de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Estamos hablando de Arturo Escobar. Arturo, bienvenido, un honor enorme tenerte aquí en el InfoClaxo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias Gustavo. Un saludo especial para Karina, para Eric, para todas y todos en el equipo de información y comunicación de la Claxo. Es un placer estar con ustedes hoy en día. Arturo, la verdad que siempre es un placer poder escucharte, que nos ayudes a reflexionar sobre algunas de las cuestiones que están pasando en esta realidad más compleja que nunca, en la que como primer temática a plantearte y poder hablar, aunque sea unos minutos, es muy difícil dejar de lado el tema de la pandemia. ¿En qué lugar nos deja la pandemia? ¿En qué lugar nos deja lo sucedido en los últimos dos años? Y ahí un poco las dudas es, de ese momento de la pandemia como momento de cambio, de reflexión profunda que nos llevará a mundos o construcción de mundos mejores, parecemos haber llegado a un lugar por lo menos un poco más triste y con menos expectativas de lo que había en ese momento. En ese sentido, en lógica de reflexión, ¿qué es lo que nos permite, en este punto de la pandemia, después de dos años vividos, reflexionar? ¿Sirvió para correr un poco la omnipotencia de los seres humanos? ¿Sirvió para pensar en las lógicas medioambientales? ¿O entiendes que no hubo esa conexión necesaria para que tenga una cierta utilidad al estilo moraleja o fábula, Arturo? Bueno, sí, claro. Sigue siendo una pregunta acuciante la pregunta de la pandemia, aunque ya poco nos la hacemos. Otras cosas han llegado a ocupar nuestra atención, incluyendo la guerra en Ucrania, obviamente. Toda la problemática que estaba hablando Karina, alcancé a oír un poco lo que Karina mencionó, muy interesante. Pero la pandemia sigue siendo una realidad, pero entonces, ¿qué enseñanza nos dejó la pandemia? Yo creo que siempre me gusta recordar un lema que surgió al calor de las protestas en Chile, en octubre de 2019, si mal no recuerdo, que decía muy simplemente, no volveremos a la normalidad porque la normalidad era el problema. Entonces, ¿qué ha pasado hoy en día, más de dos años después del comienzo de la pandemia, oficialmente declarada pandemia en marzo del 2020? Y que si hubiera que hacer un balance, uno podría decir, no, ya hemos vuelto a la normalidad. Pero no, hasta cierto punto sí. Es decir, el sentido de normalidad al que hemos regresado no es muy diferente al sentido de normalidad que teníamos. A pesar de que hay nuevos cuestionamientos de la globalización, la globalización como la conocíamos, sabemos que es vulnerable. Pero me parece que la pregunta más importante que deja estos dos años es que tenemos que enfatizar ese nuevo comienzo posible que nos ofreció la pandemia como ruptura, como una forma de repensar, retomar, reilvanar los hilos de la vida, de la realidad social, y que no estamos allí todavía, aunque muchos grupos sociales, movimientos colectivos y obviamente muchas propuestas desde la academia de la intelectualidad se están encaminando por esos lados. Pero me parece que todavía no estamos allí. Yo lo propongo como una hipótesis que es lo que voy a desarrollar en la conferencia de Claxo, a la cual invito muy especialmente a todas y todos los investigadores, investigadores, activistas jóvenes. Es una gran fiesta del pensamiento crítico latinoamericano, la conferencia general de Claxo, como bien lo mencionó Karina, como es esa intervención hoy en día. Y les invito a todas y todos a que participen activamente en este gran evento. Arturo, estaba escuchándote con mucha atención en relación a este momento de la pandemia, y los nuevos temas, las nuevas problemáticas que surgen en el camino, pero pensaba, ¿la pandemia la podemos entender como un nuevo paso de la globalización imperial? O, digo, en la lógica de entender cómo un fenómeno ocurrió en un lugar, seguramente relacionado con lo medioambiental, seguramente relacionado con el tema de la salud, con la posibilidad del acceso a la salud, termina generando catástrofes en muchas partes del mundo. ¿Y es un paso más de la globalización imperial? Para mí definitivamente está muy claro que la respuesta debe ser afirmativa a esa pregunta. Ahora, las condiciones que crearon la pandemia vienen desde antes de la globalización neoliberal. Vienen desde el comienzo, bueno, se habla del antropoceno, y el antropoceno tiene distintas fechas de inicio. Se habla de ir más allá, atrás, más atrás todavía, a la conquista de América. Yo creo que la pandemia tiene su raíz más profunda en el desbalance que ha introducido la actividad humana en la relación entre los humanos y los no humanos, la relación entre los humanos y la tierra, entre los humanos y el mundo natural. Yo creo que es ese desbalance el que ha causado que surjan este tipo de enfermedades, este tipo de pandemias, pero ese desbalance obviamente no surge por sí solo, surge por una actividad humana particular, surge por una concepción antropocéntrica de la vida, del mundo, del cosmos, surge por un sistema social y político llamado capitalismo, surge por un sistema cultural, ontológico, que se llama patriarcado, y racismo. Es decir, todo eso, ese entroncamiento de factores que involucran no solamente capitalismo, patriarcado y racismo, sino también las narrativas mismas fundacionales de la vida, que son las que están en juego en última instancia, son las que están debajo, esa narrativa del hombre occidental, secular, liberal, que todo lo puede, que puede manipular la naturaleza y controlar la naturaleza y explotarla a su amaño, esas narrativas son precisamente las que ahora están en cuestionamiento y que aún no estamos llegando a un cuestionamiento. O sea, el cuestionamiento está allí, está surgiendo, no lo oímos todavía tan claramente desde ese punto de vista, porque seguimos pensando con las categorías que generaron la pandemia y la crisis y tenemos que empezar a elaborar nuevas categorías. La dificultad de pensar en nuevas categorías, en realidades alternativas, en la construcción de un mundo, por lo menos con características diferentes, entiendo que tiene un choque bien concreto con el proceso de globalización reinante desde hace tiempo a nivel mundial. ¿En qué momento de la globalización nos encontramos? Porque entiendo que no es el mismo de los años 90. Evidentemente, muchos a nivel social entendieron que esa globalización que vendían en los 90 como una gran panacea de comunicación general, de interacción cultural, digo, demostró muy rápidamente sus garras, demostró muy rápidamente no solamente sus falencias, sino los graves problemas en esta lógica imperial de la que reciente consultaba Arturo. Entonces, la consulta es, ¿en qué momento de la globalización nos encontramos, a tu entender? Bueno, yo creo que estamos ahora pasando por una coyuntura muy interesante donde estamos empezando a ver las fisuras de la globalización. Como tú decías bien, que la globalización no era la panacea que nos pintaron y que nos vendieron de gran abundancia y gran prosperidad para todo el planeta, más bien ha sido lo contrario. Que los últimos 70 años de globalización y desarrollo han sido años de incremento de la desigualdad y de la devastación del planeta. O sea, está muy claro para mí que estamos llegando a un momento en que podríamos empezar a hablar del fin de la globalización como la conocíamos. Eso no quiere decir que la globalización se va a acabar, la globalización va a seguir, sin duda, porque es el juego del capital, es el juego de los imperios, es el juego de muchos actores sociales y de muchos procesos sociales de larga data que no se pueden parar de la noche a la mañana. Pero entonces a mí me gusta hablar como de tres emergencias, pero emergencias en el sentido doble de la palabra. Emergencia, por un lado, como alguna situación urgente, crítica, que cuestiona nuestras formas habituales de hacer las cosas, como algo urgente, como el cambio climático es una emergencia de ese tipo. Pero emergencia también como lo que surge, que es genuinamente nuevo, que no podemos anticipar completamente, pero que está allí ya surgiendo y que podemos empezar a verlo. Entonces, las tres emergencias, muy brevemente, Gustavo, son las siguientes. Hay una dimensión social de las emergencias, emergencia a nivel social, digamos, como catástrofe, obviamente el cambio climático, el aumento de la desigualdad, obsceno, aumento de la desigualdad, el aumento de los feminicidios, de la xenofobia, etcétera, etcétera. A nivel social, la emergencia, en el segundo sentido de la palabra, como el surgimiento de algo nuevo, es el surgimiento de los pueblos y de los colectivos que tienen nuevas ideas y que están pensando con categorías diferentes. Eso todavía no lo estamos ubicando bien. Segundo, también hay una dimensión ecológica de las emergencias. La emergencia a nivel ecológico, obviamente, es el terricidio, como bien lo denomina Moira Millán. También la emergencia a nivel de la emergencia, la dimensión ecológica de la emergencia como surgimiento, es el surgimiento de la tierra como un nuevo actor social, como una preocupación activa que antes no la teníamos, por lo menos de una forma tan acuciante. Y finalmente, una tercera dimensión que es muy importante y va al corazón de tu pregunta, Gustavo, que es la dimensión epistémica de la emergencia. La dimensión epistémica, quiero decir, de la emergencia como algo urgente es que ya las categorías de la teoría social contemporánea no son suficientes, claramente son insuficientes para abordar los procesos que tenemos que abordar y para pensarlos y para ir más allá de esa crisis. Y por otro lado, que también está la dimensión, digamos, de surgimiento nuevo, de algo nuevo de la cuestión epistémica, que es las nuevas categorías narrativas de la vida, nuevos pensamientos que están surgiendo. En esa interfase entre movimientos sociales y procesos sociales, por un lado, y por otro lado, la academia crítica, la intelectualidad crítica por el otro, que me parece que la América Latina tiene una vitalidad impresionante en este momento. Y creo que la América Latina hoy en día está en posición de ofrecerle al mundo esas nuevas narrativas que están surgiendo del continente y que pueden iluminar también a otros rincones del planeta. Arturo, específicamente, y yendo a esta última parte de lo que tú dices, hemos visto en Latinoamérica, después iba a consultarte con respecto a lo político, político, no sé si político partidario, pero sí los gobiernos y lo que ha sucedido con los procesos del progresismo, por llamarlo de alguna manera, en Latinoamérica. Pero específicamente yendo a los movimientos sociales, a la lógica de la lucha en las calles, hemos visto movimientos muy potentes y posiblemente el gran movimiento fue el de los feminismos, los movimientos de los feminismos y las disidencias en Latinoamérica y el Caribe, que tuvieron enorme repercusión en Chile, en Argentina, en Uruguay, en República Dominicana, en Colombia, y muchos de ellos, de esos movimientos de los feminismos, unidos también a la lucha medioambiental, ¿no? Entonces, la consulta ahí en relación a esto es cuál es el lugar para los movimientos sociales y los feminismos en particular, que tú entiendes al día de hoy, en el marco de este mundo tan complejo y difícil, donde la atracción de los sectores poderosos, obviamente, no quieren perder ni un centímetro de espacio. Perfecto. Yo creo que es una pregunta súper importante, Gustavo. Yo a veces digo que hay dos, tres grandes áreas muy intensas, muy vibrantes de pensamiento, tanto de pensamiento crítico como de activismo social en el continente. El feminismo o los feminismos, porque son muchos feminismos, muy diversos. Los ambientalismos y todo lo que tiene que ver con los grupos étnicos, especialmente los grupos indígenas y afroescendientes. Pero me parece que de los tres, el feminismo es el que más está aportando inspiraciones críticas, potentes, complejas, entramados de conceptos que son fundamentales, pensando, por ejemplo, en los conceptos como, obviamente, la relación entre el patriarcado, la crítica al patriarcado, la crítica al capitalismo y la crítica a la devastación ambiental, que, como bien dicen muchas feministas, la revolución será feminista o no será. La transición, las transformaciones serán antipatriarcales o no serán y también tendrán que ser antirracistas y poscapitalistas, sin duda. Entonces, yo creo que los feminismos, y si vemos la producción intelectual hoy en día en el continente, las feministas indígenas, afroescendientes, comunitarias, lesbianas, los feminismos trans y, obviamente, las feministas desde la Academia de la Intelectualidad Crítica, mestiza, están produciendo unas obras impresionantemente potentes y creo que a mí me gusta mucho usar el concepto que introdujo originalmente Raquel Gutiérrez Aguilar en México, pero que lo vemos en las obras de muchas otras feministas que es el concepto de política en femenino, que tenemos en cierta forma que feminizar la política. Feminizar la política quiere decir centrar la política en la vida, centrar la política en la producción y reproducción de lo común, del común, de la vida, las condiciones de la vida, recuperar la capacidad para hacer la vida, para construir los mundos, que las hemos ido perdiendo con la globalización cada vez más y todo lo que tiene que ver, obviamente, con el nuevo paradigma del cuidado. O sea que yo creo que allí hay una beta que tenemos que seguir explorando muchísimo y enriqueciéndola, que hay muchas compañeras feministas que lo están haciendo de una forma muy lúcida y brillante. Arturo, en este camino de vaivenes de Latinoamérica y de disputa de poder concreta que se genera en el día a día, hemos visto un proceso de vuelta, por llamarlo de una manera, y yo entiendo que es simplista, progresismos en la región, complejo, una segunda vuelta con sus complejidades, posiblemente en algunos casos muy golpeados, porque en el medio de los procesos progresistas anteriores hubo procesos neoliberales de muchísima profundidad en los países, entonces esta segunda vuelta de procesos progresistas se vieron muy impactados. Pero en el camino también, Arturo, hemos visto espacios como el de Chile, que era el showroom del neoliberalismo a nivel latinoamericano, era ese espacio donde todo supuestamente parecía funcionar muy bien, pero como los showrooms, cuando uno intentaba ir al baño no funcionaban, cuando uno intentaba ir a la cocina no tenían agua, digo, todo era ficticio, ¿no? Digo, como los showrooms en donde eso no funciona. Entonces, y ahí vimos un proceso muy fuerte. En Colombia, que después te preguntaré específicamente, porque me interesa muy profundamente tu opinión y tu reflexión sobre el proceso colombiano en la actualidad y las próximas elecciones, pero a nivel latinoamérica y el Caribe, ¿cuál es el lugar que están teniendo los llamados progresismos, los sectores que están proponiendo cambios, digamos? Y en esta segunda vuelta de los progresismos, ¿cuál es tu lectura de la posibilidad concreta y real de transformar, en esto que tú hablabas, de nuevos mundos? Bueno, yo creo que ahí hay muchos balances de los progresismos, de la primera ola de los progresismos contemporáneos que comenzaran con la elección de Hugo Chávez en diciembre de 1998 en Venezuela, que se expandiera por buena parte del continente, especialmente en Sudamérica. Y de esas evaluaciones, lo más importante, me parece a mí, es la necesidad de que los progresismos de la nueva generación que van a empezar a surgir, que están surgiendo ya, como mencionas, en el caso de Chile, confiamos en que el caso de Colombia va a ser algo parecido, bueno, ya es algo parecido, pase lo que pase en las elecciones, de que va a aprender por lo menos tres cosas. Primero, la necesidad de cuestionar de una forma más profunda el modelo económico de desarrollo convencional extractivista. Tienen que ser progresismos post-extractivistas, post-extractivistas, definitivamente. Allí encontramos obras muy interesantes y propuestas muy interesantes de transiciones al post-extractivismo. Eduardo Gudinas, por ejemplo, pero mucha otra gente está trabajando ese tema de una forma muy interesante. Segundo, tienen que abrirse de una forma muy, muy contundente, nada tímida, como lo hicieron los progresismos o en retórica solamente del 99 hasta el 2015 a 2016 a toda la cuestión del cambio climático y la cuestión ambiental. Me gusta mucho el lema que han escogido Gustavo Petro y Francia Márquez para su campaña Colombia potencia de la vida. Es decir, América Latina puede ser la potencia de la vida, puede ser el continente de la vida, pero pensarlo de esa manera tiene que ver con ir más allá, descentrar la obsesión con el crecimiento, descentrar la problemática del desarrollo convencional, centrada simplemente en las cuestiones materiales y el consumo, el individualismo, etcétera, etcétera, porque a eso hemos llegado las clases unidas de América Latina. Significa recentrar el desarrollo y la economía en el buen vivir, no subordinar el buen vivir a la economía, sino la economía al buen vivir, igual con la tecnología. Y finalmente, abordar de forma también muy contundente la cuestión patriarcal y los racismos históricos que han existido en el continente. Arturo, en este camino y antes de ir a Colombia, digo, y se iba adelantando, pero antes de ir a Colombia específicamente, que es un gran foco y antes de ir a Brasil, que también es otro gran foco de los próximos procesos, desde Latinoamérica y el Caribe, ¿conseguimos sacarnos ese ropaje del tercer mundo, ese ropaje que nos tiraron desde los países que intentaron enmarcarnos en qué lugar debemos estar? Digo, ¿pudimos ponernos otro ropaje, otra vestimenta, o seguimos muy enmarcados en esa lógica de lo que nos dijeron que somos? Lastimosamente, y esto sería una conversación mucho más larga, ya que yo trabajé por varias décadas en la crítica al discurso del desarrollo, a ese proceso histórico muy complejo que se dio a final de la Segunda Guerra Mundial, en los 50's particularmente, donde nos inventaron como subdesarrollados, como tercer mundo, a los países de Asia, África y América Latina, y ya desde finales de los 80's ya había mucha gente, incluyendo latinoamericanos, muchas personas en América Latina que decían que tenemos que ya empezar a hablar de cuestionar ese modelo de desarrollo en una forma muy fundamental, es cuestionar la premisa básica de ese desarrollo, esa invención, ese gol que nos metieron de que éramos ciudadanos de segunda o tercera clase, bueno, de tercera clase realmente, tercer mundo, y que el precio de desarrollarnos era convertirnos como las sociedades industrializadas, yo creo que todavía estamos en buena medida allí, y tendríamos que hacer la pregunta de si estos análisis críticos del desarrollo y el desarrollo capitalista, ¿hasta qué punto han sido efectivos, hasta qué punto han sido útiles? Y yo creo que es un trabajo, digamos, un trabajo de reflexión que todavía no lo hemos hecho, que va a la esencia de la relación entre trabajo intelectual y práctica política, porque producimos ideas para transformar la realidad, obviamente ideas críticas, pero que 70 años después de la invención del desarrollo todavía los gobiernos y muchos actores sociales siguen pensando en términos de desarrollo, ya no hablamos de tercer mundo, pero se habla de sociedades en desarrollo, siempre el desarrollo está por todos lados, todavía en el discurso oficial, en la mayoría de los países, y no en todos los países, así que yo creo que se está posicionando un nuevo lenguaje, con muchos nuevos lenguajes, incluyendo el buen vivir, el vivir sabroso en Colombia, como lo llama Francia Márquez, que es un concepto muy interesante, así que es un camino en el cual todavía estamos andando. Arturo, has nombrado en varias oportunidades a Francia Márquez, tuvimos la posibilidad hace muy pocos meses, cuatro meses, de que ella visitase la sede de Claxo aquí en Buenos Aires, hicimos una entrevista que le decimos a toda la gente que está viendo, vean esa entrevista que ya, creo que al día de hoy están 130 mil visualizaciones, es impresionantemente interesante, y logramos hacer un recorrido con Francia ahí desde su infancia hasta el día de hoy, en ese recorrido, porque es una historia fascinante en esa relación entre lo que significa ese reconocimiento, a donde se para con la lucha después de haber atravesado una vida con una dureza tremenda, teniendo a su hijo trabajando en la mina, una historia realmente muy fuerte, pero con un nivel de concepción y concepto sobre la realidad actual de nivel de profundidad enorme. La elección de Gustavo Petro de que Francia Márquez sea su candidata a la vicepresidencia, la elección anterior donde realmente consigue una cantidad de votos muy importante. ¿Cómo posiciona la próxima elección en Colombia? ¿Qué está en juego en Colombia? ¿Y qué nivel de referencia, Arturo, encuentras entre las marchas y movilizaciones del año pasado allá ocurridas en todo Colombia, pero con ese centro en Cali efervescente de ebullición hacia estas elecciones? Tanto Francia como Gustavo Petro están logrando retomar esos reclamos, esa calle movilizada y cuál es el margen de acción que entiendes que existe? Porque, de vuelta, los sectores de poder y conservadores están muy atentos, ¿no? Centímetros a centímetros juegan el tironeo de poder. Entonces, ¿cuál es tu análisis de esta situación? Bueno, hay personas en Colombia que están mucho más capacitadas que yo para hacer, para responder esta pregunta tuya porque yo no paso todo el tiempo en Colombia. Los últimos cinco o seis años hemos estado pasando cuatro o cinco meses en Colombia y estoy inmerso en la situación pero no es lo mismo que estar en el día a día y participar todos los días en los debates políticos. Pero te puedo decir mis apreciaciones. Primero, bueno, Francia Márquez, como ustedes experimentaron en la entrevista, yo diría que es el fenómeno social más importante que ha pasado en Colombia en lo que va de este ciclo. Más aún, desde los últimos cincuenta años posiblemente, no sé, recordaría tal vez a Jorge Líster Gaitán que fue un gran líder populista que entusiasmó a Colombia también de esa forma y la figura misma de Francia Márquez que estamos viendo aquí es una figura profundamente carismática a pesar de que es objeto de ataques racistas por todo lado hoy en día en Colombia horribles algunos de ellos entonces yo creo que Francia Francia y la fórmula y me alegra mucho me alegro mucho que Gustavo Petro finalmente se decide escoger a Francia Márquez como su fórmula vicepresidencial porque la fórmula me parece que aquí aplica bien el concepto de fórmula Petro Márquez o Petro Francia es una fórmula que tiene todos los elementos necesarios para ser exitosa tiene la lucidez el análisis la experiencia el carisma el pensamiento en la combinación de ellos dos para hacer y por eso yo creo que en Colombia está teniendo tantísima acogida la candidatura y la campaña de Petro y de Francia y me parece también que sin duda como tú dices la derecha está acechando de todas formas la clase media media alta está con miedo se está derechizando y lo que ha pasado en los últimos meses es que sobre todo después de las de las pre-consultas partidistas o de los grupos para escoger sus candidatos a la presidencia si bien recordarán ustedes que había la coalición dentro del Centro Esperanza había la derecha y estaba el pacto histórico que lo que ocurrió es que ya el centro claramente no es una opción mucha gente le estaba apuntando incluyendo gente de la derecha le estaba apuntando y de la izquierda al centro ya fuera con Alejandro Gaviria o con Sergio Fajardo y claramente el centro no es una opción entonces para las elecciones tendremos dos opciones la derecha y el progresismo Federico Gutiérrez por un lado y Gustavo Petro y Franza Márquez por el otro el centro parte del centro se irá con la derecha sin duda parte del centro se irá con la izquierda y van a ser unas elecciones muy contenciosas muy importantes y yo creo que lo que está en juego para Colombia y creo que me preguntaste esto básicamente es todo es un modelo no solamente es un modelo económico es un modelo de país es un modelo de sociedad es un modelo de vida es la posibilidad de rediseñar la narrativa básica de la vida de un país de una sociedad como Colombia como bien lo dice lo dice Francia Márquez y Petro también ya una una narrativa que se hace que está centrada en la vida la defensa de la vida una economía para la vida una economía para el buen vivir y me parece que en una carta que escribíamos bueno yo escribí y que circuló y que firmaron muchísimos académicos y académicas como 150 académicos decíamos que Francia Francia Márquez realmente articula el llamado por una nueva Colombia más aún que Gustavo Petro aunque juntos yo creo que lo hacen súper bien como decía en una forma muy complementaria precisamente porque ella viene de allí viene de esa otra Colombia como tú mencionabas de la Colombia que no ha tenido derecho a existir de la Colombia que ha sido condenada a la no existencia de la Colombia de los nadies como llamaba Francia Márquez pero de la Colombia que también ha sabido mantener una vida digna y que quiere un país donde como bien dice Francia Márquez también la dignidad se vuelva costumbre y un país donde podamos ser porque todos somos que todos puedan ser porque todos somos en ese en todo este en todo este mapa que te agradecemos la generosidad Arturo de estar todos estos minutos de destinarnos a este tiempo que en realidad no es a nosotros sino a toda la gente que está del otro lado que está comentando y agradecemos enormemente porque hay mucha motivación con esta charla que estamos teniendo contigo y que ojalá que sirva como preámbulo de lo que va a ser el encuentro en México en esa novena conferencia hay dos puntos que me interesaría poder ver aunque sea un sobrevuelo más allá de la complejidad que tienen el primero es pensar en elecciones en Brasil y lo que se estuvo jugando la lógica de la extrema derecha lo vimos con Donald Trump en los Estados Unidos lo vemos con Bolsonaro en Brasil que inclusive utilizaron todas las herramientas necesarias para la lógica de criminalizar candidatos sacando de juego a Lula en un momento para concretamente poder acceder al puesto presidencial digo cuáles o sea cuáles son las cuestiones que hay que tener en cuenta al momento de analizar los sectores de extrema derecha que parecen empezar a tener un lugar inclusive ya no son los de centro derecha sino los de extrema derecha y en esto cómo analizas que juega la lógica de la fake news de la construcción de falsas noticias digo la lógica como de subjetividad absoluta digo estamos de acuerdo que en la lógica periodística la objetividad posiblemente no existe para nada pero la subjetividad absoluta parece construir estos mundos en donde cualquier cosa puede ser posible entonces ¿qué juega la extrema derecha qué pasa con esta lógica de subjetividad absoluta que parece colaborar en la construcción de estos sectores políticos? bueno es una pregunta también difícil y para el caso de Brasil pues no me voy a referir particularmente al Brasil porque no he seguido de cerca lo que está ocurriendo en Brasil parece de nuevo ser esperanzador en términos de una nueva viraje hacia un gobierno progresista pero en términos de la derecha o las derechas porque no es solamente un fenómeno de América Latina aunque sabemos que en América Latina las derechas son particularmente fuertes no en vano América Latina es el continente más desigual del mundo pero también en muchos países del mundo y hay una derecha que está muy ligada obviamente al modelo de acumulación global de que es esa derecha que detenta si no el 1% por lo menos el 10% del ingreso mundial al cual buena parte de la super clase media alta porque también y en esto un analista colombiano que se llama Jorge Luis Garay tiene unos análisis muy interesantes de las nuevas clasificaciones de los ingresos en las capas más altas el 0.1% el 1% el 10% y qué significa cada una de estas capas dentro del modelo de acumulación global pero también dentro del control de los aparatos políticos del Estado que con frecuencia como en el caso de Colombia y México muy en alianza con los sectores paramilitares y el capital narco narcotraficantes de que es una derecha que está dispuesta a todo yo lo veo particularmente en Colombia y en México yo creo que Colombia y México son dos países que comparten procesos muy duros muy dolorosos esa gran desigualdad ese uso esa proclividad para el uso de la violencia por sus clases dirigentes y que ya se ha vuelto ubicua que mucha gente ya está dispuesta y lista a usar la violencia a todo nivel en la sociedad esa clase política anquilosada que no quiere soltar el poder porque soltar el poder quiere decir soltar sus gallinas de huevos de oro porque lo que tienen los países son gallinas de huevos de oro entonces es una derecha que está dispuesta a todo y es la como dicen en inglés es the wild card no sé cómo se dirá en español es como la 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 variable estocástica más impredecible bueno estocástico no se puede predecir que que es que va cómo va a responder esa derecha por ejemplo en Colombia en el caso de un un muy cercano muy posible triunfo de Petro y Francia Márquez hasta 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 qué punto van a estar dispuestos a desatar caos y violencia en el país para retener su poder y a mí me da mucho miedo sinceramente les digo que puedan hacerlo de esa forma ya sea a través de fraude electoral fomentar el caos intentos de asesinato crear falsas noticias que ya están empezando a circular bueno muchas están circulando sobre lo que Petro va a expropiar es decir de acuerdo a esta derecha y a los fake news Petro va a expropiar hasta no sé hasta los calzoncillos de la gente es una cosa bien ridícula a quien tenga tres calzoncillos le expropian dos y se queda con uno es una cosa pero impresionantemente y la gente aparentemente se cree estas cuestiones entonces yo creo que lastimosamente ha sido un un efecto tal vez no no buscado de la globalización neoliberal pero que estaba involucrado en el modelo que fue esta gran desigualdad social que ha producido y que se ha convertido en una fuerza política de derecha muy renuente al cambio y muy violente muy brutal eso es lo que se me ocurre decir no sé si tiene sentido para ti o no pero sí claro que sí claro que sí Arturo digo y es es brutal esto que dices porque es como es un armado es un armado muy complejo que se ha estructurado con sociedades en donde también la estructuración de la violencia es parte de la ciudadanía y es muy dramática y pensaba en eso Arturo digo irme al último punto que tenía previsto en relación al tema de la guerra en Ucrania digo porque en este mundo evidentemente multipolar donde uno podía llegar a entender que la forma de resolver algunas cuestiones pudiera por otros lugares la retracción hacia un conflicto bélico brutal de trincheras pero con armas de última tecnología de devastación de la sociedad en donde plantea también una cantidad de una serie de discusiones con respecto a los migrantes de primera y de segunda una Europa que abrió las puertas decididamente a ese tipo de migración pero que si la migración es siria se plantea que esos no son migrantes válidos para entrar en nuestros territorios entonces digo ¿cómo entiendes esta lógica de mundo multipolar que parece dirimir las cosas como el peor mundo bipolar de hace muchas décadas atrás ¿no? Sin duda yo creo que la guerra en Ucrania es de nuevo una consecuencia del modelo de globalización capitalista no solamente pero en buena parte es esto y lo que voy a decir no quiero que en ninguna forma se lea o se entienda como que estoy justificando lo que Rusia está haciendo en Ucrania porque eso no tiene justificación pero sí creo que es importante ponerlo en contexto y diré los dos o tres puntos primero es una confrontación entre imperios yo creo que para mí eso está claro Rusia digamos un imperio menor pero un imperio de todas formas en relación al occidente la OTAN bueno eso es lo primero segundo es una situación donde claramente se ve que la geopolítica hoy en día se ha convertido en una relación de fuerza profundamente destructiva esto no lo digo yo en cierta forma esto lo dice y les recomiendo que miren un filósofo muy bien formado un filósofo ruso que se llama Alexander Dugin es D-U-G-I-N hay varios YouTube muy pocos YouTube de él en inglés en no sé si en español habrá alguno en internet pero Dugin según entiendo es el filósofo de cabecera de Vladimir Putin y la teoría Dugin es la siguiente estamos la geopolítica es una relación de fuerzas estamos en una especie de conflicto entre civilizaciones o proyectos civilizatorios la civilización occidental hegemónica ha ido imponiéndose sobre las otras culturas de civilización del mundo y estas están reaccionando y nosotros como rusos que hemos sido una civilización muy importante tenemos que reaccionar y tenemos que protegernos de esta hegemonía civilizatoria occidental entonces por eso Dugin está de acuerdo en que Rusia tiene que usar la fuerza si es necesario para mantener su lugar como una opción civilizatoria para el resto del mundo dentro de una constitución policéntrica de muchas civilizaciones incluyendo China Occidente Rusia tal vez el Islam como las principales hay otro factor que me parece muy interesante y esto lo analiza un politólogo de la Universidad de Chicago que es un politólogo liberal pero muy muy original muy interesante y lo encontraron en YouTube se llama el apellido es aquí puedo anotar en el en el chat o no creo que no bueno no se puede es Mir Shimer Mir Shimer si ponen en internet tal vez buscan las raíces del conflicto en Ucrania les va a parecer y él dice en relación en relación con la crisis de Ucrania del 2014 creo que fue pero el análisis sigue siendo válido hoy en día según dice él que Rusia está reaccionando que realmente la culpa fundamental la causa fundamental de la guerra en Ucrania hoy en día lo que pasa en Ucrania es el occidente en el sentido de que ha estado empujando a la Rusia cada vez más desde la cadilón soviética violando los acuerdos reales o de palabra por lo menos con Rusia de que no iban a empezar a incursionar en el ex espacio soviético porque Rusia todavía tiene sueño imperial soviético y que han humillado progresivamente han estado humillando a Vladimir Putin y al liderazgo soviético con todas esas derrotas desde la guerra de los Balcanes hasta todo lo que ha ocurrido en el este de Europa hoy en día y yo creo que como digo esto no justifica para nada lo que Putin la guerra en Ucrania porque es una guerra horrible yo creo que nadie en el mundo ya quiere seguir viendo esas noticias todos los días tan dolorosas pero que de todas formas hay que tener en cuenta estas explicaciones para no caer en una posición tan facilista diciendo ah occidente somos los buenos y tenemos que destruir esos rusos porque eso solo va a agravar el conflicto Arturo la verdad que es enorme el placer de hablar contigo en serio es una clase magistral y de verdad para poder profundizar y porque aparte sin estas segundas terceras cuartas décimas lecturas necesarias para entender que las complejidades bueno son tantas que si uno no tiene en cuenta las interacciones es muy difícil por lo menos empezar a pensar el mundo que nos está tocando vivir Arturo la invitación ya está hecha hacia la novena conferencia ahí nos encontraremos digo no nosotros todos los que participen para poder también participar disfrutar y estar en ese encuentro que harás el jueves 9 de junio entiendo ambiente bienes públicos y cambio climático es así ¿no? sí bueno ese es el título del área temática el título de mi conferencia no sé todavía exactamente cuál será pero tendrá que ver con esa nueva narrativa de la vida que surge que está surgiendo de América Latina articulada en un entramado de conceptos que lo menciono muy rápidamente que son territorialidad comunalidad autonomía transiciones y pluriverso reexistencia y política en femenino entonces eso está y que surge la interfaz entre movimientos sociales y academia crítica y que se está constituyendo como una posibilidad por lo menos de una narrativa de la vida diferente a la narrativa liberal secular capitalista patriarcal ahí estaremos en primera fila y ya te convocamos para hablar en Claxo TV también y poder tener una charla ahí porque siempre hay cosas para renovar el pensamiento con tus palabras Arturo muchísimas gracias por este encuentro un gran placer en serio muchas gracias a ustedes confío en que no hable demasiado rápido a veces me acelero un poquito pero bueno no 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 para nada lo más mínimo muy clarísimo todo así que gracias por el encuentro bueno chao 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 Arturo Escobar estuvo aquí con nosotros un placer este es el placer enorme que nos da la posibilidad del Infoclaxo agradecerle a él y a toda la gente a todos los centros miembros que están participando en esta transmisión que se están sumando que están participando activamente en la difusión de la novena conferencia y ahí estaremos en vivo obviamente Arturo Escobar estará ahí estaremos seguramente hablando con él y obviamente con todos los invitados e invitadas que participarán que realmente son muchísimos así que es el momento de conferencia claxo.org para formar parte por lo menos de los 6.100 personas que ya están inscriptas e inscriptas para la conferencia y que van a participar separamos y ya estamos con el Cine Minuto anticipo del Festival de Cine de Claxo de la novena conferencia de la novena conferencia y Gracias.